Música Bueno, estamos denunciando a Alejandro Sáenz Mardone, un degollador que está en libertad. Lamentablemente, las leyes le han permitido salir en libertad, por lo menos está en libertad diaria, y eso nos parece increíble. O sea, un tipo que está condenado a cadena perpetua por degollar a tres chilenos, que además tiene otros procesos abiertos, y uno más con condena de tres años y un día por la muerte de Carlos Contreras Maluje, no puede estar en la calle. Así que por eso estamos denunciándolo aquí, frente a su casa. ¿Dónde viste con Chesumare? Aquí en Girasol 6240. Mira, el barca culé. ¿De vivir tan cerca de un degollador? Un asco, un asco, un asco. Lo más asqueroso que voy a... Él estaba en los tres degollados. No me extraña, no me extraña. Es que no podéis dejar a estos buenos que estén aquí, al lado tuyo, viviendo. Y esto se hace en los abuelitos, que son unos pan de Dios. Entonces no son un pan de Dios, son unos buenos malos, malos, y gente muy mala. De la forma como mataron a esa gente, no me pregunten más. Era una infamia, ¿cómo puede ser eso? Siendo vecino, siendo, matando, ser otro ser humano como él. Inconcebible. ¿Y todo esto es por él? Qué bien, qué bien, me alegro. Se va a arrancar. Va a seguir haciéndolo, pero en otra parte. La verdad es que la justicia hoy día está tan injusta que hoy día creer en justicia es como creer prácticamente en nada. No sé qué otra sensación me da esto, pero demasiada inseguridad, mucha inseguridad. Imposible no sentir mucha impotencia frente a la situación, sentir una impotencia observando como una persona que cometió ese tipo de crimen con ese nivel de impunidad ahora camina y vive y nos rodea día a día. Puede ir a comprar el pan a la esquina con nosotros, podemos tomarnos en la micro. Una persona que fue capaz de degollar a otro ser humano. No sé cómo uno en su vida puede dimensionar algo así, algo así de brutal y de animal. Y además teniendo en consideración que eso lo hizo, no movido solamente por un sentimiento personal, sino que con recursos del Estado y movido a través de la constitución de un aparato que implicó y organizó sistemáticamente crímenes y persiguió sistemáticamente a una porción de la población por tener un proyecto político distinto. También decir, quizás comunicar lo más importante, la intención es comunicar a la sociedad y a todos que esto no ha pasado, pareciera ser algo muy antiguo, pareciera ser que ya pasó y que es un problema solamente de alguna gente, pero Chile se paró y se fundó, el Chile que nosotros conocemos, el Chile que nosotros vivimos y muchas veces padecemos, se fundó en estos crímenes, se fundó en esta organización, se fundó en esta entrega de energía sistemática en asesinar y perseguir a muchos de nuestros compañeros. Hay que lamentablemente tener que acudir a esto donde efectivamente se expone, se expone a los familiares, igual se les pone emocionalmente fuerte, fuerte tener que estar ahí y no poder hacer nada y la impotencia que se vive y uno remora lo que significó el dolor, la pérdida para los hijos, para las hermanas y es fuerte. No podemos solamente quedarnos en la memoria, en los tipos de memoriales, creo que es una parte que quizás debiera ser una parte última. Por tanto, hay una deuda muy grande, tenemos una deuda muy grande con todos los familiares, con toda la sociedad chilena de castigar a todos los violadores de hechos humanos, así como ellos pusieron todo el aparato del Estado en función de asesinar, de torturar, también el gobierno de turno que representa al Estado tiene que hacer mucho más todavía en involucrar presupuestos del Estado y toda la fuerza del Estado para realmente hacer verdad, justicia, memoria y reparación. Este tipo fue el que degolló personalmente él a mi hermano Manuel Guerrero Ceballos. Entonces, estar ahí da una impotencia muy grande, saber que él estaba adentro ahora y nosotros estar afuera para poder denunciarlo, tomando nuevamente nosotros como familia la bandera de lo que significa la justicia, cuando es una tarea nuestra, es una tarea de la sociedad, es una tarea del país, es una tarea del Estado. Nosotros no, nosotros tenemos que seguir nuestro duelo, tenemos que seguir pensando en nuestro familiar, pero más encima tener que venir a la casa de él para poder denunciar que ahí existe un criminal y que el resto de la gente y la comunidad lo conozca, también hemos tenido que hacerlo, como tantas otras acciones como familiares desde el mismo día que desaparecieron nuestros familiares el mismo día que secuestraron a Manuel, no hemos parado hasta el día de hoy, primero pidiendo justicia y hoy día denunciando a sus criminales. ¿Qué le parece? Malo, malo, porque estamos rodeados de asesinos, ¿qué pasa? Mi patria no está libre, mi hijo, ¿qué pasa? Por Dios, da miedo de mis hijos, mis nietos, ese es el terror que me da a mí, hay mucha maldad, está bueno que se pague el pueblo, eso tenemos que hacer, porque de otra manera no vamos a ganar nunca, si esta gente los compra la plata. A dos cuadras de aquí vive esa persona. Estoy infeliz, asesino, desgraciado, maldito, que Dios los proteja a ustedes, sigan peleando con la verdad, que Dios los bendiga, ¿no? Con todo el corazón se lo digo, una vieja de 85 años, tengo 85 años trabajando, honradamente, y digo yo, ¿por qué esto lo hacen para matar, para robar? Malos, son malos, sin corazón. Sáquenme esta foto nomás para que me dejan matar y recoyar, ya que Dios los bendiga. ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olá! ¡Como a los nazis, les va a pasar! ¡A dónde vayan, los iremos a curar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé!